No tiene, no tiene mucha frontera Para el mar, para el mariente navarro No tiene, no tiene mucha frontera Pero llora, pero llora el corazón Cuando has os, cuando has os oído llegar El eco, el eco de esa canción No tiene, no tiene mucha frontera No tiene, no tiene mucha frontera No tiene, no tiene mucha frontera No tiene, no tiene mucha frontera